Luego pues volverá a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Luego un mes hasta doce, luego dos años, cuatro, seis Pensaréis, ¿qué coño digo? Pues que no mola ser un escravo, pero así lo vivo Busco mi remedio y lo escribo Nací un 9 de marzo, desde entonces ando descalzo si los zapatos son abrazos Puedo fingir por no pensar, admitir melancolía es por bienestar De sangre a lágrimas, solo lloro y láminas y lo hace mi alma Y mande animas más, entre desierto, edena y una tapia Obstáculo se salta con drogas de terapia Lucho a que libro, no ser como tú y me libro Si crees que el mayor ruido lo hace el sonido en un libro Libro, letras son, notas de la vida Nadie me envidia, pero quiere ser yo en la tarima Tú, tú, no me jodas nena, si con poco te consuelas Es que por poco te apenas, féname, doy por pensar Quizás al ver penas de temas y suavizar las propias Y vino, recuerdo el último cartón de vino Asesino de un amor clandestino Cantinas alucino, me dan el premio al consejo del mes No puedo vivir sin beber Brancas de pez, duerme mi fama en una alambrada Traicionado a la espalda De caritas, con esas caritas no me fío nada No me rayo, no es por no poder Nos vamos como vinimos, ¿no? Sin querer, las relaciones son botellas Se vacían al quererla, me llaman rey al puro Al enamorarme de ginebra La verdad de tu novio te la cuenta, pequeño Si te tiras de un tejado, pide a Dios que sea pequeño Miro para abajo, bajo de optimismo Si cada paso que bebo aviso, te lo piso Niñatos buscan botellón, alguna cerda Sapo, con pincerda, comparten mierda La gao, entran siis con su rabia, pues Mi nombre a la capa, a su concierto, gritan después Hago del luto de una gótica, una gótica de lefa Y la cenefa de la expresión, y si me alejo a la jefa Si sacas el EP, es venderte memo feya Y tu curras pa' que te pague el ciego tu jefe En esta sociedad, soy gordo por mi voz Lord, si di más un tumor que un tenor ¿Qué es el amor? Si el amor es ciego ¿Qué es el temor? Si bebo y lo niego Al cole, mi pastor, lo sigo como un borrego Corazón, que no ven, no siente, miente luego ¿Qué es el amor? Si el amor es ciego ¿Qué es el temor? Si bebo y lo niego Al cole, mi pastor, lo sigo como un borrego Corazón, que no ven, no siente, miente luego Corazón, que no ven, no siente, miente luego